Hey mi gente, saludo tu canal HBN TV, tu servidor Wesler, gracias por decir presente, gracias por estar ahí, a los nuevos suscriptores, gracias, gracias, gracias. Este fin de semana fue un fin de semana super cargado, conocí mucha gente buena, mucha gente buena, 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 buena. Especialmente le di servicio de Uber al señor PJ Sinsuela. Y mi mayor pésame, tuvo una gran pérdida este fin de semana. Le di servicio de Uber hasta el aeropuerto, iba de camino a unos premios. Y este fin de semana fue sumamente interesante, fue un fin de semana que conocí, personas super interesantes, personas super amables, personas muy interesadas en la cultura de Puerto Rico. Especialmente yo hace un par de meses atrás, si no me atrevo a decir un año, le di servicio de Uber a una chica que se llama Charlotte Serrano. ¿Quién es Charlotte Serrano? No sé si decirte que es una coreógrafa, pero sí sé que es una instructora de salsa, baile de salsa, ¿verdad? Ella le enseña a las personas, ¿verdad? Los turistas o al local, bailar salsa. Y yo cuando la conocí a ella, me acuerdo que le di servicio de Uber y la dejé en condado, ¿verdad? Hay un parque que se pasean muchos perros, ahí llevan muchos perros, inclusive hay una iglesia. Y en el silencio también llevan los perros, ¿verdad? Sus mascotas. Y había un grupo de bailes, un grupo de personas, perdón, esperándola a ella. Y ella me estaba comentando que ella también hacía Uber y daba estas clases de salsa. ¿Qué pasa? Pues me estuvo curioso y yo dije, guau, esto... No sabía que existía una persona que daba clases al aire libre. Sé de salones, sé de lugares que tienen sus grupos privados en salones y dan sus clases. Pero al aire libre, no sabía. Pues yo perdí comunicación porque obviamente, por razones obvias, pues cada cual tiene su agenda. Yo tengo mi agenda, ella también tiene su agenda. Pero La Vida nos regaló otro momento, que fue que conocí a otra señorita llamada Verónica. Y me comentó... Ella vio mi canal y me comentó sobre Charlotte Serrano. Y yo le digo, yo creo que yo la conozco. ¿Qué pasa? Pues ella me envió el link de su Instagram y resulta que ella está suscrito a su... A su Instagram, ¿verdad? Este es el Instagram de la señorita, ¿verdad? Charlotte Serrano. Te invito a que te suscribas. Si eres una persona que está interesada en conocer la cultura salsa, bailarla, tener una experiencia diferente al aire libre, creo que es una de las mejores opciones que hay. Ella tiene, yo creo que es la única, creo que es la única persona que da clases de salsa que está a través de Turismo de Puerto Rico. Este es el Instagram de ella, ¿verdad? Yo tengo aquí unas curiosidades, ¿verdad? Aparte de ella, ¿verdad? Yo tengo, pues, este es el Instagram, obviamente, de ella. Vemos aquí personas cogiendo clases en la playa, gente de color, gente de color, blancos, ¿sabes? No me gusta decirles negro porque en verdad, pues, no quiero que se vean como discrimen, pero yo me considero negro. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo entré aquí a lo que es Salsa Tour en Turismo de Puerto Rico y tienen una página muy interesante. Disfruta del turismo con Salsa Tour PR. Son ritmos musicales, comida, diversidades, montañas, valles y maravillas tropicales. Aquí la, aquí, esta es su página. Toda persona que esté interesada en coger clases de salsa, pues, esta es su página, ¿ok? Ahora bien, yo conocí a una chica que resulta que ella sale en, ella sale en su History, ¿verdad? Yo entré a los History. O sea, si lo están viendo. Y hay una chica que sale aquí, que yo le di Uber, ¿verdad? Aquí está. Esa muchacha de falda azul y pelo azul, yo le di servicio de Uber y me estuvo bien curioso porque le di servicio de Uber, estuvimos hablando, ella me hizo preguntas, yo le hice preguntas a ella y las preguntas que ella le hice, ¿qué fue lo más que le ha gustado de la cultura puertorriqueña? Ella me dice que la Salsa, pero también le gusta mucho bailar bachata, ¿verdad? Ahí está cogiendo clases de bomba, eso que es una chica americana interesada en la cultura de Puerto Rico. Eso es impresionante. Ustedes no saben la cantidad de personas que les encanta la cultura de Puerto Rico. Si tú vas a viajar para Puerto Rico y quieres darte una experiencia diferente, Salsa Tour. Salsa Tour. Creo que te vas a llevar una gran experiencia al aire libre con música tropical. Yo la conocí a ella, ¿verdad? Y me estuvo súper curioso. Y entonces pues yo entrando al Instagram de ella, porque nos seguimos, una de las notificaciones que tengo, ¿verdad? Es ella. Mira la carribita. Este es el perfil de ella. Y entonces aquí la tenemos bailando. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Bailando su bachatica. Mira, mira. Y esto no es usual. Sí, hay mucha gente interesada, pero no sé si es por las redes sociales. Yo no sé si es por la exposición que tiene la música latina. Pero ahí está, ¿sabes? Y son personas que no son de la cultura de Puerto Rico interesadas en nuestra cultura, en conocer. Y son personas que se están llevando memorias a la vejez. O sea, son personas que están viviendo su vida. Ahí no estamos hablando de millones, no estamos hablando de empresas. No, son personas que quieren vivir su vida conociendo otras culturas. Y eso para mí es súper, súper interesante. Yo no conocía lo importante que es el turismo hasta que comencé a trabajar al Uber. De verdad. Cuando yo empecé a trabajar al Uber que conocí, empecé a conocer personas tras personas, personas tras personas. Y decía, a ver, esto es otra cosa. Es que Puerto Rico es una isla turística. Puerto Rico es una isla turística. Una isla para vacacionar. Una isla que nos brinda muchas experiencias. Y nosotros los puertorriqueños muchas veces ignoramos eso. Conocí a otra persona llamada Soluna. Es un DJ. Un DJ. Aquí está. Esta persona la conocí y tiene un estilo muy particular, muy colorido. Esto, una persona con personalidad. ¿Sabes? Creo que esta persona, yo no conocía su música. Tengo que ser sumamente sincero. Y me percaté que es una persona que tiene, tiene un perfil único. ¿Sabes? Como así usted lo ve, así mismo lo vi, con sus outfits. Este, hermano, me pareció una persona muy interesante. No quiero poner la música porque no quiero que me canten Copyright. No estamos para eso. Ahí lo vemos en las calles de San Juan, en Puerto Rico. Y estamos viendo su outfit, ¿verdad? Y sus colores, ¿sabes? Espectacular. Tienen un perfil único. Que son cosas que a veces nosotros ignoramos que suceden en Puerto Rico. Y son personas que están ahí. Personas que están aportando su urano de arena. Independientemente sean sus gustos personales, sus gustos, ¿sabes? Personales. Eso es personal. Aquí estamos retocando lo que, la grandeza del talento. Aquí estamos tocando algo que muchas veces nosotros ignoramos. Y no nos damos cuenta del potencial que nosotros tenemos. Aquí nosotros no nos estamos dando cuenta de qué tan grande Puerto Rico puede ser en el momento de demostrar nuestro talento. Ya sea en la música, ya sea en el deporte, ya sea en la comunicación. Nosotros los puertorriqueños tenemos una particularidad. Y es que tenemos muchas personas con los ojos puestos aquí. Y ahí está. Es una realidad. Es algo que no se puede esconder. En el momento que yo estoy grabando esto, había un tema que yo quería tocar hace muchos días atrás. Pero por agenda de trabajo, no lo he podido hacer. Yo lo voy a agregar en este video podcast. Y es el tema de Licha. ¿Ok? ¿Por qué lo quiero tocar en este video? Porque estamos hablando de los talentos. Estamos hablando de las oportunidades que nos da la vida. De las grandes cosas que nosotros podemos hacer como personas y como puertorriqueños. ¿A qué voy con esto? Y a Licha, pues, salió de la cárcel. ¿Verdad? Y muchas personas, pues, vieron esta foto, esta imagen de ella, que es muy lamentable. Y ahí vemos a Licha con pérdida de cabello. ¿Verdad que sí? Yo la voy a agrandar un poco. Yo me siento identificado con ella porque si es alopecia, yo no estoy muy seguro de qué es lo que le está pasando a ella en su cabello. No sé si fue que se lo arrancaron. Pero creo que con la tensión que ya ha pasado los últimos meses, pudo haber sido alopecia. ¿Por qué lo digo? Yo padezco de esa condición. Yo no puedo obtener tanta... Yo me someto a mucha presión muchas veces. Pero cuando se me sale algo de control, que no tengo el control, y se me nubla la mente y pienso que no hay una solución, a mí me explota la alopecia, se me cae el cabello. ¿Verdad? Yo les voy a hacer una pequeña demostración. Muchas veces porque yo a veces me recorto mucho y uso gorro o gorra. Es porque no se me está cayendo aquí, porque lo que tengo aquí es casi siempre pérdida de cabello normal. Pero eso es normal. En este lado, ¿verdad? Como ven ahí, ahí tengo pérdida de cabello. Y eso es alopecia por el estrés. ¿Verdad que sí? Por eso es que yo me siento identificado con ella, porque sé lo que está pasando. Ahora bien, esto... Ella es una muchacha que entiendo yo que tiene un talento nato. ¿Verdad que sí? Ahí fue cuando salió de la cárcel, ¿verdad? Encontró con su mamá. Es una foto que habla mucho, habla mucho, 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 mucho. Y la bebé hasta hinchada. Ahí hace el bebé que está recuperando el cabello. A lo que yo voy con ella es que creo que es una muchacha que mucha gente le cogió envidia. Mucha gente le cogió repelillo. Le cogió mala voluntad por quizás la forma que ella se expresaba en las redes sociales. Yo la conocí a ella personalmente en mi carro. Le di servicio de Uber hace meses atrás, antes de que ella cayera presa. Le di Uber. Dos semanas después explotó el peo de la pelea. No, ya había explotado el peo de la pelea. Lo de la vista fue. Ella había hecho el podcast con Chente y luego fue a la vista. Ahí fue que ella violó el orden de alejamiento o algo así. ¿Qué pasa? Licha es una muchacha que deberían de darle una oportunidad en un podcast. Le deberían de darle la oportunidad en un canal de YouTube. En la televisor no creo que pase porque esto... Por lo del caso. Pero si es una chica que si se le da un molde. La moldean bien. Le enseñan cómo corren las cosas. Creo que va a tener éxito. Porque es una persona que tiene un gran número de seguidores. Y la gran mayoría de esos seguidores son haters. Personas que la odian, pero la consumen. Pero también tienen otro porcentaje de personas que se identifican con ella. Y la siguen porque se refrescan con ella. Sienten, les gusta escucharla, les gusta saber de ella. Licha les hace el día, las hace reír. Les pone el día contento, ¿sabe? Es una persona que tiene ese feeling. Personas adultas que ya están retiradas. Que están buscando con qué entretenerse. Y la siguen a ella. Es una realidad. Eso no es una mentira. Eso está ahí en los comentarios. ¿Qué pasa? O sea, no sé si decirte gente o molusco no tanto, gente. Si yo tuviese el poder de darle a ella ahora mismo un espacio en mi canal de YouTube y que se encargara de la farándula o que se encargara de un tipo de tema, yo se lo doy la oportunidad. Mira, Licha, este es tu espacio. ¿Por qué? Porque TikTok no monetiza tanto como YouTube. YouTube monetiza más. Ya mi canal está monetizado. Pero ella debería de trabajar con alguien que el canal esté monetizado y le den una sección a ella. Para que ella vaya limpiando un poco más su imagen y no se aleje de las redes sociales, sino que tenga gente al lado que la ayude. Porque eso es lo malo. Que podemos tener personas a nuestro alrededor que nos apoyen, pero nos apoyen cosas que no deberían de salir a la luz. Tú eres un artista. Licha es arte. Licha es arte. Ella hace jugo. Es una empresaria. Pero tiene que tener gente a su lado que le diga, Licha, esto no lo puedes hacer, esto no lo tienes que hacer. Gente estricta. Que el mismo molusco tiene su grupo de trabajo. Che, gente tiene su grupo de trabajo. Todo el mundo tiene su grupo de trabajo. Por la disciplina. Tiene que haber disciplina. Si tú no tienes disciplina, te van a suceder cosas que quizás te lleven a este tipo de problemas. La cárcel. En este caso ella tuvo una pelea. Y por una botella, pues... Y un cuchillo, creo que fue yo. Para mí fue una botella. Ella, pues el cargo fue por alma blanca, ¿verdad? Yo creo que lo tengo aquí. Déjame ponerlo aquí, ¿verdad? Déjame darle zoom. Durante una por caso de agresión grave. Mírala aquí. Durante una vista por el caso de agresión grave y violación a ley de armas contra Licha, el cual quedó... Ok. Agresión grave y violación a ley de armas. Ya está. Ahí lo tienen. Y ella, entiendo yo que se le debería de dar esa oportunidad en un canal que la puedan a ella desarrollar como persona. Y eso es lo malo de mucha gente en Puerto Rico. La hipocresía. A veces queremos hacerle bien, pero coño. Pero dale la mano al mismo boricua. Dale las oportunidades. Obviamente se sienta con la persona y se le dice, mira, las cosas son así. Esto es así, así, así. Vamos a bregar. Voy a bregar contigo. Tienes que bregar también con nosotros y tienes que hacer las cosas como nosotros queremos. Para que esto fluya y funcione. Porque tú sabes cuántos talentos hay por ahí en Puerto Rico que están buscando sus esquinitas. Pero no tienen exposición. Bueno, vamos a darle la mano a la gente. Vamos a ayudarnos. ¿Entiendes? Yo soy un chofer de Uber. Estudia para ser paramédico. No lo estoy ejerciendo. Preferí quedarme trabajando Uber porque tengo el tiempo para hacer otras cosas. Especialmente esto que me gusta hacer. Es una realidad. El ejemplo más claro es Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez pasó por su situación de su madre, que es para descanse. Y el chamaco es un talento nato. Ah, pero todo el mundo le hace entrevistas para literalmente, no burlarse, pero para exponerlo. Y esperar el momento clave para el clip, la ridiculización, que sigue este y cuic, cuic, cuic. Y reírse. Pero el chamaquito tiene un talento cabrón. El chamaquito canta. El chamaquito le mete. El chamaquito le mete. El chamaquito canta bonito. El chamaquito parecido. El chamaquito, ¿sabes? Good looking. Blanquito, blanquito, ojos verdes. Y un bozarrón en la madre. Él partió en Mayagüez. Él estuvo en Mayagüez, en las fiestas patronales de Mayagüez. Y él partió. Y chequense en esa voz. A ver si sale. Quisiera ser una mosta. Es una mosta. Para pararme en tu pie. Quisiera ser una mosta. Para pararme en tu pie. Y de la mera. Quisiera ser. Bozarrón. Bozarrón. Ese chamaquito coge una letra bien puesta. Bien dada. Bisbal, Marc Anthony. Para allá arriba. Sin bandera. Luis Fonsi. Para allá arriba. Parte. Parte. Luis Fonsi. ¿Por qué no Luis Fonsi no hace un remake con él? Olvídate de la condición física. De la condición mental de él. Olvídate de la condición de él. Oye. Dale en la mano. Hagan un remake con él. Con una cancioncita vieja. A ver cómo se escucha el chamaquito. Enseñen. Dale en la mano. Un chamaquito bueno. Un chamaquito que quiere trabajar. Se gana la vida cantando. Si ahora tiene la oportunidad de seguir haciendo música buena para que la gente. Oye. A lo mejor la gente. Oye. Mírese cómo está empaquetado ahí. Eso está empaquetado. No es mentira. Hay mucha gente. Acá lo mejor se burla. Es verdad. Pero si el chamaquito se pone. Saca una canción. Palete canción. Le va a bajar el moco. A un montón de personas. Le baja el moco a la gente. Le baja el moco. Partió en el concierto de J. Wille. Partió en el concierto de J. Wille. El chamaquito tiene talento. Para que la gente. Por querer ridiculizarlo. Pues muchas veces. Pues hacen lo que hacen. Es una realidad. Es una verdad. Me da pena. Que esos talentos. Se estén perdiendo. Y la gente mala. La gente hipócrita. Les esté haciendo daño. De verdad que sí. Nada mi gente. Esto no es nada personal con nadie. Simplemente pues. Quería tocar estos temas. Puerto Rico está lleno de talento. Y. Hay que darle un poco de posición. Un poco de unión. Hay que unirse. Hay que unirse. Y hacer que Puerto Rico siga sonando. Porque Puerto Rico. Porque ya la música. Urbana. Reggaetón. Ya tú sabes que eso está en Colombia. Bien metido. En Perú. En Chile. Bien metido. En Venezuela. ¿Sabes? En los últimos premios. La gran mayoría de la gente que ganaron. Fueron colombianos. Eso que. Eso deja mucho de que hablar. Tenemos mucho talento. Nada mi gente. Este es tu canal HBN TV. Suscríbete. Dale like. Y comparte el contenido que es de gratis. Y chequeamos para la próxima mi gente. ¡Gracias! 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 Gracias.